hola amigos soy manuel carmona y esto es parches estar vamos a recoger vamos a hacer esto de paintball para recoger el dado paintball o paintball como queréis decirlo bueno pues nos ponemos al lío y vamos con 107 disparos con 80 y todos en perfecto lo conseguís bueno vamos a ver hay que dar en el verde para dar en perfecto hay que soltarlo ahí ahí está perfecto 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 bueno ahí se fue ahí está perfecto 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 Bueno, ya se fue Ahí está en perfecto Perfecto Ya se me fue Ahí está perfecto Bueno, solté demasiado tarde Ahí está perfecto 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 Se se fue Perfecto 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 Se me fue Ya se está perfecto Perfecto Ya se me fue Ahí está soltante de tiempo Y ya se me fue Otra que se fue Soltante de tiempo Se me fue Me solté demasiado tarde Ahí está perfecto 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 Bueno, solté mucho antes de tiempo Ahí está perfecto 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 Soltante de tiempo Y perfecto Soltante de tiempo Volví a soltar antes de tiempo Y ahí está perfecto 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 Bueno, soltante de tiempo y suelte demasiado tarde perfecto 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 solté demasiado tarde solté mucho antes ahí está perfecto bueno soltante de tiempo perfecto perfecto bueno como he dado bastantes en perfecto creo que me van a sobrar disparos ahí está perfecto perfecto bueno soltante de tiempo hay salte demasiado tarde perfecto falta de tiempo pero ya está hecho con estos disparos donde donde de ya está hecho bueno pues perfecto perfecto a ver si el último podemos hacer un perfecto para cerrar bien la parte a soltante de tiempo bueno último un perfecto no pude a ver aquí ahí está perfecto bueno por felicidades ha ganado el reto y nos dan es la vasija está para romper y nos dan un color mágico una ficha vehículo y lo que nos interesa el dado paintball o paintball bueno pues nos han dado 100k es el dado un color mágico y la ficha vamos a recoger y vamos a ir a a ver el dado que nos acaban de dar nos vamos aquí a los dados tiene que estar en leyenda así que vamos para arriba tiene que estar por aquí paintball aquí está bueno pues no tiene pasas de fusión y este es el lado que nos acaban de dar el lado paintball bueno amigos pues habéis visto que me han sobrado no sé si han sido como 10 disparos o por ahí si dais con 80 en todos en perfecto lo lleváis y si no pues ir así como yo con 107 más o menos si debas antes en perfecto lo conseguís bueno amigos pues espero que os haya gustado el vídeo que hayáis visto cómo se consigue este lado y nos vemos el siguiente vídeo chao familia